...y lo que se ordena, se apena y se va Él se acompaña solito, y está como cierre, caminando va Mascullando su destino, mientras se pelea con la soledad De que el lobo que siga cantando, que el lobo que siga bailando Y así marchadito se sabe llevar De que el lobo que llore por ella, con la cárcel le levante su corazón De que el lobo que dan su quimera, que se tome todo el mar que le causó A ver Montenegro, a ver Dicen que llevan el pechón, la llave encendida que no puede apagar Y que no hay sol en su día, mientras su noche es que alumbren su andar Él se acompaña solito, y está como cierre, caminando va Mascullando su destino, y hasta se pelea con la soledad De que el lobo que siga bailando, que el lobo que siga bailando Y así marchadito se sabe llevar Y de que el lobo que llore por ella, con la cárcel le levante su corazón De que el lobo que llore por ella, con la cárcel le levante su corazón Borrachito de amor ¡Seguimos por la cárcel!